El señor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo 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 El PRM ha crecido El PRD se ha disminuido La fuerza del pueblo El PRD2 como nosotros le decimos También se ha fortalecido ¿Cómo ustedes le dicen? El PRD2 Siempre le hemos dicho así porque yo no he visto a una gente nueva que ha llegado ahí Y yo le digo el PRD Verde Bueno, entonces el PRD se disminuyó El Partido Reformista creció, aumentó un diputado El BIS, el Partido Quiquellano Demócrata y el PCR se perdieron uno, perdieron un diputado, se disminuyeron Alianza País, el PLR, ahora aumentaron un partido que es Oción Democrática, que romeran dos partidos Entonces el único bloque que se ha quedado intacto es el bloque Juan Pablo Duarte Que conformamos el Frente Amplio y Dominicano por el Cambio Entonces, esa pregunta que tú haces es muy interesante Muy interesante y ojalá los legisladores pudiéramos entender el papel que nos da la Constitución a nosotros Porque en definitiva nosotros aprobamos un presupuesto Y ese presupuesto nunca se ha modificado en la Cámara de Diputados en la historia Porque para la modificación hay una que necesita mayoría calificada Hay leyes importantes que hay que conocer Que no necesariamente son las que vienen del Poder Ejecutivo Nosotros, por ejemplo, debemos de quejarnos Una iniciativa nuestra, ni siquiera en agenda de comisiones se ha puesto Y nosotros hemos presentado iniciativas que yo supongo que son interesantes para el pueblo dominicano Y ya vamos a tener tres años en el Congreso Y no se ha puesto ni siquiera en comisión Por ejemplo, nosotros presentamos una ley para el juego de ajedrez obligatorio en las escuelas Nosotros presentamos una iniciativa para crear una jurisdicción especializada Para conocer los crímenes sobre corrupción Porque decimos que la justicia penal no tiene capacidad Deberíamos de crear una justicia con plazos especiales Como dice la Constitución, solo jueces destinados para conocer los casos de corrupción en la República Dominicana Eso ni siquiera se ha puesto en la agenda Nosotros presentamos una iniciativa para la creación obligatoria Por ley de la Oficina Nacional de Estadística Para que hayan estadísticas confiables en la República Dominicana Que eso no existe, aquí todo el mundo, cada oficina tiene su estadística Y no hay una aislación en las estadísticas públicas del Estado De las instituciones Eso ni siquiera se ha puesto en agenda Nosotros presentamos una iniciativa Que crea Para que los CONANI Conjuntamente con el Ministerio Público Actúen contra los padres y madres responsables No esperar que el Ministerio Público llegue Sino que ellas como instituciones Puedan actuar contra cualquier padre o madre Que viole los derechos de los niños Y eso ni siquiera en agenda de comisiones están Entonces, todo es Obviamente, alguien me dijo a mí Aquí no va a pasar ningún proyecto de ley Quizá por la posición que nosotros tenemos En el Congreso Nacional Pero eso es un tema que lo tienen que discutir Los congresistas y la población americana Casualmente a propósito de esa posición Que usted está planteando Cuando usted hablaba inclusive De que si el Congreso de la República Ejerciese su función Este país juega totalmente diferente Sobre todo la fiscalización ¿Verdad? Estamos todos totalmente de acuerdo Con ese planteamiento suyo Ahora, me llama poderosamente la atención Que usted forma Parte de un bloque de partidos En el Congreso En el que está El Frente Amplio Y Dominicano por el Cambio Hola Así es Pero casualmente Nosotros ahorita antes de usted llegar Hacíamos la crítica De que el máximo líder De Dominicano por el Cambio Está en todos los contrarios De lo que usted está planteando Fíjese Se ha convertido Y que me disculpe el ingeniero Se ha convertido En un súpubo del Poder Ejecutivo Es lo que se ha convertido En estos tres años ¿Cómo se da esa simbiosis Entonces entre Entre Dominicano por el Cambio Y Frente Amplio Si usted está pregonando una cosa Y él la está haciendo ¿Verdad? De digamos De amiguito del Poder Ejecutivo ¿Cómo es eso? Mira Ciertamente nosotros tenemos Una Un bloque Y cuando iniciamos ese bloque Hicimos ese bloque Bajó unos argumentos De alguna independencia Nosotros hay cosas Que nosotros no estamos de acuerdo Incluso Y lo puedo decir Con otra responsabilidad Y toda la admiración Que yo le tengo al ingeniero Eduardo de Trella Cuestiones que él le ha permitido Como presidente del Senado Que violan la constitución Sí, sí Y se lo digo con toda mi responsabilidad Y que viola Por ejemplo Es una violación A la constitución Y yo quisiera Que los constitucionalistas Me digan a mí que no Que el presidente del Senado Sea nombrado Por decreto A representar Al Estado Dominicano De eso hablábamos De eso lo digo Cuando él es Superior al presidente De la república Él es el presidente De la asamblea nacional Quien manda El presidente de la república Que es el presidente del Senado No es al revés No es al revés Pero es lo que decíamos Del conocimiento De los legisladores De su rol Como ¿Entiendes? De su rol Pero no solamente eso Acaban de designar Por un decreto También a otro diputado Yo no le permitiría Al presidente de la república A Luis Abinader Que me nombre a mí Por decreto Porque cuando él hace eso Violenta La constitución Porque yo estoy Por encima de él Nosotros somos el primer Por lo menos lo que dice La constitución En su artículo 4 El orden que le da Es poder legislativo Poder ejecutivo Y poder judicial La constitución Está así expresada Presidente Los diputados Un senador Pueden formar parte De la delegación Pero no encabezarla Porque eso tiene Otra acepción En el derecho internacional Y diplomático Entonces No es solo Violación a la constitución Sino que es reiterado Porque A funerales Y al consejo De ministros Mire La constitución Dice En el artículo 167 De la constitución Sobre lo que es El consejo 137 Ahí habla Que ahí solo Tienen que estar sentados Los ministros Del gobierno ¿Qué hace Eduardo Estrella Sentado en esa vaina? O sea Pero ¿Qué razón de qué? Vamos Diputado Me gustaría Escuchar su opinión Y también La del bloque En el que usted Está Y su partido Están En la Cámara De Diputados Sobre la ley El proyecto de ley De fideicomisos Que se intentó pasar En la Cámara La semana pasada Y que ya fue aprobado En el Congreso ¿Cuál es la postura De ese bloque Al que usted pertenece En el Congreso? Mira Yo tengo que hablar Por Por el Frente Amplio En este caso Porque en el bloque Actuamos con En el bloque Tenemos Porque por ejemplo Ahora el vocero Ebraulio Espinal Yo fui el vocero En el primer periodo Después más tres Para allá Ahora yo soy vice vocero Y el Frente Amplio Yo estoy viendo Como que ese bloque Tal de baratarse casi No, no No, no Hemos logrado Hemos logrado Almar No consenso Y no independencia Por ejemplo Nosotros formamos Parte de la comisión De especial Para estudiar la ley De fideicomiso Público Como Frente Amplio Nosotros llevamos Una propuesta Por escrita A esa discusión De ese proyecto De ley Que debió De conocerse El 28 de diciembre Nosotros Tenemos observación Porque si Un fideicomiso Público La primera Definición Del De comiso Público Del fideicomiso Público Es Bueno Antes de eso Yo presenté Un proyecto De ley También Para la Que es un mandatorio De la ley De extinción De dominio Para los bien Incautados De comisados Y abandonados Nosotros presentamos Uno Para que esos bienes Vayan a la comunidad Porque aquí nadie Sabe Que se está haciendo Con los bienes Que le quitamos Al narcotráfico A la vaina Entonces nosotros Presentamos un proyecto De ley De eso Y ni siquiera En agenda Lo tiene Entonces Nosotros formamos Parte De esa comisión Especial Y llevamos Una propuesta Por escrito Porque Lo que se ha querido Decir que esa ley Es complementaria A la ley De A la ley Hipotecaria De dinero hipotecario Y de comiso No Esta es una ley Importante Que requiere La República Dominicana Porque El gobierno El estado Está haciendo Fideicomiso Con la alianza Público-privada Sin una ley Que lo regule Y es necesaria Una ley Pero tiene que ser Una ley De fideicomiso Público Y el concepto De fideicomiso Público Que es para el beneficio Colectivo Porque la función Esencial Del estado Dominicano Es beneficiar A todos los Dominicanos Y dominicanas Que vivimos En esta tierra No a un grupo A una élite Económica Una élite política Y el fideicomiso Como que se Distrae Como coge Un rumbo Muy sutil Hacia Los bienes Públicos Y a la defensa De las élites Económicas En este país Entonces Nosotros Hemos dicho Que por ejemplo Hay un párrafo Que debe de eliminarse Porque habla De la alianza Público-privada No puede hablar Porque ya existe Una ley De la ansiedad Pública-privada Cuando se mete En el fideicomiso Adherente Le da El camino Le abre el camino Para La Puedan entrar Funciones públicas Le da mucha autonomía Al consejo Pone a la superintendencia De banco Como administrador Entonces no sé Por qué La superintendencia De banco Que es una institución Que administra Lo privado La institución Pública Que regula Lo privado La superintendencia De banco Pero además Las sanciones Que tiene Son sanciones Muy Muy sencillas Y los La La Infracciones Que puede cometer El presidente O los miembros Del consejo De fideicomiso Público En ningún caso Lleva Sanciones Para despedirlo Pagan su Su multa Si cometen Hay sanciones Graves Muy graves Está la Reincidencia Pero ni siquiera La residencia Habla de la Destitución Entonces tú Cometes Un hecho Tú eres Reincidente Y puedes Seguir ahí Entonces Como que eso No tiene Y además Tú vas a manejar Fondos públicos La mayoría De los consejos Tienen que ser Encabezados Por el sector Privado Y entonces Esa es de la otra cosa Hay un artículo Un párrafo Que incluso La izquierda En este país Yo que soy de izquierda No podemos No le hemos Tomado Hay un párrafo Del artículo 219 De la constitución De la república Que establece Con mucha claridad Que en las acciones Accionarias Del gobierno Tienen que tener En cuenta Pendiente A los trabajadores De las empresas Y los empleados Públicos De las empresas Públicas Que deben De ser accionarios De ahí Y entonces Los empleados Punta Catalina Eje y Jaina No lo toman En cuenta Para eso ¿Por qué? Porque Nosotros seguimos La misma La misma Ideología O no ideología Porque Trujillo No creó Una ideología Pero cogió Una eje así En la que Utilizó una práctica En la que Esa práctica Se ha mantenido Y nosotros seguimos Actuando En términos políticos Y en términos económicos Con la misma Nomenclatura Como lo hizo El régimen Por otro lado Diputado Es interesante Valorar el hecho De que usted haya venido Vive el tirano No, no No crean Que Lo mantienen vivo Pero hay que conocer Ese régimen Sin embargo El presidente Abinader Hace el esfuerzo Para ir distanciando El estado De ese tipo De métodos arcaicos Que tanto daño Le hicieron A este país ¿Qué hizo el Frente Amplio Con el exdiputado Fidel Santana? ¿Lo expulsaron O forma parte De él? No, Fidel Santana Renunció Del Frente Amplio En septiembre Del 2020 En una comisión Formalmente Depositó Una comunicación No nos dijo Las razones Por las que Renunciaba Sino Una carta Muy escueta Muy breve Y luego Entonces Vio que Estaba postulando Como defensor Del pueblo No nos informó A la comisión Ejecutiva Lo que ya no Apoyado Pero nosotros No sabíamos Entonces renunció Formó una organización Aunque tenemos Buenas relaciones Sigue siendo Embajador En Uruguay Pero no está En el Frente Amplio Interesante Yo quería saber Solo para Fin de la comisión Don Juan Dionisio Yo quisiera saber Desde la óptica De ustedes Son un partido Mironitario Ocupar una curula En este congreso Viendo La dinámica Lógica Con la que funciona La mecánica Con la que funciona Ese congreso Por ejemplo Juan Dionisio Se han aprobado En ese congreso En esa cámara 25 mil millones De dólares En préstamos Y yo Soy de los que No cuestiono Los préstamos Siempre y cuando Cuál es el objeto De esa inversión Cuál es el retorno Si va a generar Riqueza Para poder pagar Ese dinero O si va a generar Empleos De calidad Acueductos Si tiene alguna Retribución Ahora Entiende usted Que el ritmo De endeudamiento Que ha llevado Este gobierno Es Planificado Orientado Que cada uno De esos préstamos Son debidamente Discutido Sustentado En la cámara O simple y sencillamente Entiende que no Que eso ha sido Un asunto A la carrera Y que hay dinero Que hasta se ha cogido Sin saber Para que Por ejemplo Yo vi el otro día Que no salgo Del asombro Un préstamo Que está pendiente De ratificarse Ahora Lo vi ahí Que queda pendiente De 5 o 6 préstamos Que hay para la legislatura Cerrada De 60 millones De dólares Para un tema De ética Y transparencia En el gobierno En el gobierno Y yo digo No es que no Pero como que eso Debería discutirse Un poco más Como explicarse Mira se van a coger 60 millones de dólares Para esto Para lo otro Pero como Que usted percibe Desde su curul Mira yo le estoy Le puedo enviar Porque está En las redes Mi intervención En la última sesión De la Cámara de Diputados Sobre un préstamo De 200 De 363 mil Millones De 363 mil Millones De pesos Que es una forma De cubrir el presupuesto Pero ese préstamo Es Nosotros Tenemos Vamos a pagar intereses Por solo intereses 253 mil Millones De pesos Solo de intereses Que tenemos que pagar Este año Este año De intereses Nada más 253 mil Está ahí el discurso Nosotros Lo podemos mandar El discurso Que nosotros Este préstamo Es para eso Entonces nosotros Nos opusimos Porque ciertamente Los gobiernos Anteriores Cogieron 45 mil Millones De dólares Y Nosotros tenemos A partir del 2005 Nosotros tenemos Un presupuesto Desvisitario Nosotros apenas El proyecto De presupuesto Tiene un estimado De recaudación De un 24 Un 74% Un 26% De deuda Es Hay que Completarlo con deuda Pero ¿Qué pasa? Nosotros acabamos De aprobar En un presupuesto También 255 mil Millones De pesos En excepciones Nosotros Nosotros ahora mismo Estamos diciendo Que tenemos 40 mil millones Solamente En financiamiento Para el combustible Y a todos Nosotros Nos están financiando El combustible A los ricos A los pobres Y a todo el mundo Porque eso No lo segregamos ¿A quién Es que le van a financiar El presupuesto? ¿Por qué a mí Tiene el gobierno Que financiame El presupuesto El combustible? Claro ¿Por qué No buscamos Formas para Economizar Para nosotros No seguir Endeudando El país Porque la deuda Pública Que lleve el país Tanto pública Interna Como excepción Es insostenible En el 2025 En el 2026 Nosotros vamos a caer En una situación Económica Muy muy difícil Quizá no lo estamos viendo Ahora Porque nosotros Tenemos un crecimiento Sostenible De más de 70 años En la economía Dominicana Pero eso No se revierte En distribución De riqueza Eso no se revierte En eliminación De pobreza Eso no se revierte En favor De salarios En la República Dominicana Y entonces ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Estamos haciendo Más rico A un grupo 100 mil dominicanos Menos del 1% Que tiene El 87% De la riqueza De este país El 87% De la riqueza De este país Y entonces El otro 13% Para toda la población Entonces Esa equidad Esa inequidad Que tiene La sociedad dominicana Eso es insostenible Entonces Coger préstamos Para pagar Eso no es negocio En ninguna parte Del país Y del mundo Ni siquiera personal Y entonces El gobierno Está en una línea De endeudamiento De endeudamiento Y este gobierno Está pagando Ha reducido Préstamo Y es verdad Ha reducido Pero En la línea Que va Es insostenible El asunto De los préstamos Y además Porque en el congreso Hay un problema Nosotros votamos Nosotros no votamos Por préstamo Cuando no estaban claros Pero nosotros votamos Por un préstamo De 120 millones de pesos Que decía Con claridad Para que era la inversión Para la producción De mango Para la producción De habichuela Para un préstamo Ahora Vuelvo a reiterar La preocupación Que tienen ustedes Y que tiene el pueblo dominicano Y la fiscalización Del congreso Nosotros aprobamos Préstamo Y después Saben si realmente En el 2012 En el 2012 Nosotros solicitamos Al congreso Cuando Juan Hubiera diputado Y teníamos Como mil páginas Solamente De préstamo Que se habían cogido Desde el 2005 Al 2012 Y habían préstamo Ahí que se repiten 6, 7 veces El mismo préstamo Para los mismos objetivos Yo estoy oyendo Porque ni creativos son Exactamente Para la misma situación Nosotros Por ejemplo Tenemos Al 2017 32,600 Iniciativas legislativas Es decir Leyes, decretos Y resoluciones Más que todos Los países de América Entonces Uno dice Yo pero Incluso le ha dicho Al presidente Vamos a hacer Un digesto legislativo Para que Podamos tener Con eficiencia Una auditoría legislativa Para nosotros No estar reproduciendo Leyes Haciendo leyes Que existen O que se contradicen O aprobando préstamo Que ya lo aprobamos Que el gobierno No lo usa O que el gobierno No tiene Al 29 de este mes De noviembre Al 29 de noviembre El último reporte Que nosotros tenemos Porque la cámara Tiene una oficina Muy eficiente Para darle seguimiento Al presupuesto Los diputados No la utilizan mucho Que se llama La OAC Al 29 de noviembre Que fue el último reporte Que nosotros pedimos El 87% Del presupuesto Que se había ejecutado El otro 13% No se había ejecutado Y faltaba un mes No se si se va a ejecutar Y que pasa Con ese dinero Entonces ese dinero No se que hace el gobierno Porque se lo quita Las instituciones Que no No lo No lo Utilizaron No lo gastaron O no se si Hicieron fiesta En navidad Con ellos Para eso Entonces ese es un tema Que el congreso Debe de fiscalizar Los funcionarios De esta administración Están accesibles O sea Ustedes como fiscalizadores Que tienen La facultad La potestad De ir A preguntar A ver como andan Las ejecutoras De los diferentes funcionarios Le están dejando Le están pasando Información Cuando usted le requiere Si si La cámara está abierta Y no hay problema Con eso Al diputado No si Ciertamente Hay los funcionarios Hay algunos Que se revelan Le cogen la llamada Por lo menos Algunos cogen la llamada Otros no En el caso de nosotros Ciertamente podemos decir Que nos respetan El único que no fue Fue el jefe de la policía Porque le teníamos 56 preguntas Pero fue tú Sí pero era él Que yo le tenía 56 preguntas Me parece que él Supo que yo le tenía Y realmente la tenía La que no lo han notado Y pero los funcionarios Cuando la cámara Lo requiere Ellos van Porque saben que Quisiera preguntar Lo siguiente Mire hace mucho tiempo Creo que en 2017 Y no me falla la memoria Que yo estaba haciendo Un estudio Y fui al Congreso De la República Y allá me entrevisté Entrevisté como a 35 diputados Más o menos Se dieron la deferencia De recibirme Pero De todas las preguntas Que le hice Hubo una Que me llamó Poderosamente la atención Es el caso De la partida Presupuestaria Que se aprueba Para que la Junta Se la entregue A los partidos políticos Es un tema Que nadie le quiere Poner asunto a eso Yo por ejemplo Estoy en contra De que hayan Dos modelos De República Dominicana Estoy a favor De que si El Estado Dominicano Le aporta un dinero A los partidos políticos No pueden recibir dinero En el sector privado Si usted quería Buscar el sector privado Entonces usted no puede Recibir dinero público Una de dos Porque no puede ser Por la Dovía Ahora Me llamó Poderosamente la atención Que todos los diputados Al unísono Me respondieron Que todos levantan La mano Ya ahora con un botón Para probar Esa partida presupuestaria Sin recibir antes Ni de la Junta Ni de los partidos Un reporte ¿Cómo yo puedo votar Todos los años Por una partida presupuestaria Que yo no sé Que se hace Con el dinero anterior ¿Cómo es eso? Mira Ese es un tema Que ahora Creo que Hay reunión mañana De la Comisión Especial Para la Ley Es una primicia Que le estoy dando A ustedes Se conformó Una Comisión Especial Para discutir La ley Que aprobó El Senado Sobre la Ley 15-19 Sobre Yo diría Que embarró El Senado Una cosa así ¿Verdad? Sí Porque mira En el caso Del Frente Amplio Siempre hemos dicho Que estamos de acuerdo Contigo Pero ni siquiera Sí Lo que nosotros Estamos de acuerdo Es Que El modelo Ecuatoriano Que es O el modelo Colombiano Que es Que la Junta Garantiza ¿Cuánta publicidad Tú vas a hacer? La Junta Te da un crédito Para que tú Utilices Tu publicidad La Junta Te da un crédito Para tu promoción La Junta Te da un crédito Para tu gasto Y entonces Después que tú Me justifique Esos gastos Entonces yo te doy Dinero Solo para El funcionario Público Para la inversión Porque yo estoy de acuerdo De que El Estado Cubra Las campañas Pero que no puedan Tomar dinero Privado Y entonces Y que ese dinero Privado Se justifique Previamente Que yo lo gasté Que yo lo gasté Entonces Y No di que Por la cantidad De votos Porque ¿Qué es lo que sucede? Es un gran negocio Tener un partido En la República Americana Se vive bien Si No Porque Cada voto Tiene un valor Y un valor Cuenta No, no Porque nosotros Tenemos que ser honestos En el sentido Del ejercicio De la política Quizás por eso Yo soy muy criticado Porque yo me gusta Decir la verdad Yo no sé mentir En política Entonces Nosotros Por ejemplo El Frente Amplio Somos el único partido Que audita Nuestro Ingreso Y nuestro depósito En la Junta Por una No siquiera Por la Junta Ni por la Cámara de Cuentas Nosotros pagamos Un auditor Externo Para que audite Al Frente Amplio ¿A ustedes cotizan en la Junta? Yo pensaba que no No, no La Junta No da a nosotros 500 mil pesos 586 mil pesos mensuales Y eso tiene una distribución Un 10% Para la educación Para la juventud Y entonces Tú tienes que tener Una partida Entonces Pero tú tienes que rendir Cuentas de eso ¿Cómo tú gastas eso? Obviamente que Tú te entras A la página de la Junta Y entonces Ahí tú vas a ver Los informes De los partidos Están Porque la Junta Lo exige Y la Junta Envía a la Cámara de Cuentas Para que haga Informe a los partidos Se le hace Lo que pasa Es que eso No lo conoce El Congreso Porque es Es lo que nosotros Estamos reclamando Yo he dicho Me han dicho Que yo estoy loco Que el Congreso Dure por lo menos Dos años Sin legislar Para que se dedique A fiscalizar Escucha A propósito El Frente Amplio La gente tiene Mucha inquietud Sobre todo Con los partidos Mayoritarios Pero en realidad Aquí el mesianismo real Está en los partidos Pequeños Cuando usted lo analiza Todo esto Todos sus líderes Todos sus líderes Tienen 30 25 40 años Yo hice un trabajo Sobre eso Inclusive Presidiendo esos partidos Y amenazan Con morirse todos ahí Ahora Yo he dicho Hay un concepto Yo desarrollé No en el caso El Frente Amplio Es así Existen partidos Pequeños En la República Dominicana Existen partidos Emergentes Hay una gran mayoría ¿Cómo se llama? Como yo lo he denominado Polipimes Polipimes Lo que son Es negociantes De la política Lo que son Es barrendero De gobierno De gobierno Toda la vaca Que está allí La delgado con México Pueden hacer así Miren Ahí están mirados ¿Usted considera Que hay una mayoría Eso? No necesariamente Los partidos son así Porque por ejemplo En el caso de nosotros Nosotros definimos Política Con claridad Y tenemos unos principios Por ejemplo En el Frente Amplio Nadie puede ocupar Más de Según su estatuto Ninguna posición Más de dos Periodos consecutivos Yo no puedo ser Presidente Por más de dos Periodos consecutivos Ni siquiera ser diputado En dos periodos Más de dos periodos Consecutivos Ni siquiera funcionario Público Más de dos Es los estatutos De Frente Amplio Usted nos va a elegir Y habla No porque este es Mi primer periodo Como diputado Me podría corresponder Uno más ¿Me entiende? Pero como presidente Yo puedo ser Presidente ahora Que vence en el 2025 Y puedo aspirar A uno más Y jamás ¿Me entiende? Y así Todos los cargos públicos Y a lo interno Del Frente Amplio Ahora ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que Obviamente nosotros Tenemos una política Un trujillismo En la República Dominicana Donde la democracia No existe Y yo siempre pongo Este ejemplo ¿De qué democracia Ustedes me están hablando? Si sumen esto Y yo le estoy hablando Del 2020 Danilo Medina Leonel Fernández Y Joaquín Balaguer 43 años Rafael Leonidas Trujillo Molina Horacio Vázquez Y Moncáceres 42 años Ulises Buenaventura Y Pedro Santana 43 años Entonces cuando tú Cuando tú buscas Los cuatro presidentes Más honestos Los cuatro presidentes Más honestos Que dicen la historia Dominicana Gregorio Lupero Lo más honesto El padre Es para allá Sí El padre Meriño Sí Y Juan Bo Y ponga el otro ahí Ponga el quinto Luis Rodolfo No, no Espérate, espérate 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 Que no te meten De la historia a él No te meten Lo estoy sacando De la historia Pero entre los más honestos No, no Pero espérate ¿Con esto de dónde? ¿Cuánto gobernaron Esos cuatro? Esos cuatro No duraron un periodo Del gobierno juntos Juntos No duraron un periodo Interesante esa Claro que sí No, entre los cuatro Pero teníamos un mandato De dos años también No, pero está bien No importa Es que entre los cuatro No tienen un mandato De cuatro Eso tiene una sola explicación Yo tengo una sola explicación Que lo dice Lo dijo el gran Indro Montaneri Que fueron serios En un país de ladrones Los pueblos añoran Todo lo que no sirve Dice Indro Montaneri No yo ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo contigo Para mí Luis Sabina Adela Es un tipo honesto Él Luis Sabina Adela Es un tipo honesto Pero no lo estamos metiendo En la historia Por eso hablé De Danilo Medina para atrás Él, claro Él Y no ha salido Cuando salga Que se sabe Hay algunos funcionarios Que tienen falta de integridad Pero el presidente Ha dado muestra ¿Alguno? En estos 28 meses Con falta de integridad Y el presidente lo deja Entonces El código penal Es bastante En ningún acto De indecidez Usted es culpable El delito Por acción Y omisión En ningún acto De indelicadeza Entonces si usted tiene Falta de integridad Por omisión Yo no lo quito Soy complicado En ningún acto En ningún acto De indelicadeza En estos 28 meses Que lleva de gobierno Se ha visto involucrado El presidente de la república Luis Sabina Adela En primera persona Eso es una muestra De que cumple Después de pausa Yo te voy a enseñar Tres cositas No, no Tres Si está involucrado El presidente Renuncia Señores Vamos a agradecerle Al amigo Juan Dionisio Rodríguez Rostituyo Quien es diputado Y presidente ¿Verdad? Del Frente Hablo Por la interesante conversación Esperando que haya Quedado satisfecho De la conversación ¿Le ha parecido amena Juan Dionisio? No, no Además que ustedes son De los más escuchados Ay, ay, ay Vamos a la pausa Y regresamos con más Del Rumbo de la Mañana